Vamos a comenzar o a continuar con los ciclos. Los ciclos nos van a permitir repetir un pedazo de código varias veces. ¿Y por qué son importantes? Bueno, como su nombre lo indica, nos va a permitir realizar una acción múltiples veces sin tener que estar escribiendo código repetitivamente. Entonces, voy a mostrarles un ejemplo básico de cómo sería un código sin utilizar ciclos. Por ejemplo, vamos a mostrar los números del 1 al 10, lo más básico que hay. Ah, un momento. Es que yo sí me guío por lo que veo. Utilizando el mejor invento, lo hacemos rapidito. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Normal. Hemos mostrado por consola los números del 1 al 5. Pero esto, pues, no nos sirve porque no sabemos en qué momento vamos a imprimir los números del 1 al... No tenemos un dato específico cuando estamos escribiendo el código de cuáles son los números que vamos a imprimir. Ahora, supongamos que lo supiéramos. Supongamos que vamos a imprimir los números del 100 al 1,000. Tendríamos que escribir 900 líneas de código con el print. Y, pues, no creo que haya alguien que haga eso. Así. No volvería a utilizar print. No volvería a utilizar var en JavaScript. Algo así. Listo. Existen tres estructuras de control en los lenguajes de programación. Pero vamos a ver solo dos realmente. Porque la tercera estructura... El tercer ciclo, que ya les voy a decir cuál es, ya está cayendo en bastante desuso. Realmente, pocas veces se usan y... No es tan recomendable usarlo. Las dos estructuras de ciclos que más estamos utilizando en programación es la estructura for, ya vamos a verla en detalle, y la estructura while. Ambas nos permiten repetir un trozo de código, es decir, un bloque de código, que un bloque de código está compuesto por algunas líneas de código, una o varias. Y nos permiten ejecutar ese código n cantidad de veces. ¿En qué se diferencian? Vamos a verlo con código para que nos rinda y entendamos mejor. La tercera estructura, que ya está cayendo en desuso, se llama la estructura do while. Esa estructura incluso tiene hasta un meme donde está el correcaminos, el coyote, perdón, persiguiendo al correcaminos, y el coyote sigue derecho y se cae. Es por eso más o menos que ha dejado de usarse. Si ustedes buscan documentación en internet, muy seguramente la van a ver. Está bien que experimenten con ella, la entiendan, pero realmente no lo van a usar tanto en el día a día. Las dos que más van a usar va a ser el for y el why. Entonces comencemos. Vamos al código de una vez para entender cómo funciona. Voy a hacerle un zoom porque veo que está muy pequeño. Eso. Mucho mejor. ¿Qué tal? Bonito, ¿verdad? Memoria F11. Muy bien. Comienza nuestro ciclo. La condición que se debe cumplir. Es decir, mientras que se esté cumpliendo, se va a ejecutar. Y un incremento. Este es un for que lo llamamos un for clásico. Es con lo que aprendemos. Los lenguajes de programación han mejorado un poco este ciclo para dejar de escribir tanto, pero si entendemos esta estructura cuando utilicemos los otros ciclos no nos va a quedar tan difícil aprenderlo. Entonces, mientras que esta condición se cumpla, va a ejecutar el bloque de código que se encuentre, en este caso, entre las llaves o en Python, lo que se encuentre en la parte tabulada. Aunque ahorita vamos a ver que Python no tiene este ciclo for clásico. Entonces, vamos a mostrar los números del 1, ya no al 1 al 5, sino del 1 al 10, con muchas menos líneas de código. Entonces, voy a mostrarles acá. Voy a borrar esas 5 líneas de código que me sirvieron para imprimir del 1 al 5. Y vamos a colocar... Ah, perdón, pero aquí no me sirve porque esto es Python y nos vamos a confundir. Voy a hacer un replic con JavaScript. Muy rápidamente aquí. JavaScript. Miren tan bonito esto. Esto hubiera existido hace 20 años. Hubiera sido muy diferente. Cuando comenzábamos, nos tocaba con bloc de notas y no nos decía dónde había errores ni nada. Para un inicio, voy a utilizar una variable que la voy a llamar i. Siempre ustedes van a encontrar la documentación donde van a utilizar una letra i que es como la abreviatura de item. Item, ¿verdad? Entonces, le voy a decir que, óyeme, comienza en 1. Quiero que comience en 1. Ese es el inicio de mi ciclo. Y mientras se cumpla una condición, ¿cuál condición? Mientras que i, ya vieron las condiciones, sea menor o igual a 10, va a ejecutar el bloque de código que va a estar dentro de las llaves. Y cada vez que se ejecute, cuando termine de ejecutarse ese bloque de código que esté dentro de las llaves, va a ser un incremento. Aquí se lo voy a decir. Le voy a decir, óyeme, incrementate de 1 en 1. Este es un operador que llamamos unario. ¿Qué hace este operador? Este operador es lo mismo como si yo le dijera que i va a ser igual a i más 1. Ahí, asígnale lo que trae i y aumentale 1. Entonces, la siguiente iteración va a ser i va a valer 2, en la siguiente iteración i va a valer 3, etc. Pero, pues, los lenguajes de programación, algunos, por ejemplo, Python no acepta este operador unario, pero la mayoría los acepta. JavaScript, PHP, Java, Go, Ruby. Bueno, no estoy seguro si Ruby, pero esos que les nombré antes aceptan este operador unario para no escribir i es igual a i más 1. Nos permitimos utilizar ese operador. ¿Y qué quiero escribir? ¿Qué quiero que haga? Quiero que muestre ese número. Genial, genial. Vamos a ejecutarlo. Y se murió. Ah, perdón. Esto de manejar tantos lenguajes. Perdón, esto es JavaScript. Ejecutamos. Y observen cómo... A ver, démosle un F11 acá. Se han impreso los números del 1 al 10. Qué chévere. El ciclo me ha permitido ejecutar esta línea de código la cantidad de veces que yo le dije acá. Entonces, desde que entendamos muy bien esta estructura del ciclo for, vamos a poder comenzar a crear ciclos que nos permitan ejecutar bloques de código. Entonces, inicio. Le dije, óyeme, necesito una variable llamada i que comience el 1. Mientras que esta condición se cumpla, si se cumple, va a realizar esto que está acá. Y cuando termine de realizar lo que está entre las llaves, es decir, cuando termine en este caso de imprimir i, va a tomar i y le va a aumentar 1. ¿Por qué para en el 10? Bueno, recuerden que esto se ejecuta. Se muestra por consola el valor que tiene la variable i. Luego de que se muestra por consola, él toma este incremento. Es decir, va a tomar i y lo va a sumar. Y va a comenzar a evaluar en cada iteración. ¿Y es menor o igual a 10? Bueno, la segunda iteración vale 2. Entonces, es válido. Entra. 3, 4, 5. ¿Ok? Cuando llegamos a 10, 10 es menor o igual a 10? Sí, lo imprime. Aumenta i en 1. Así que iba a valer 11. Y cuando entra esta validación, le dice, óyeme, ¿11 es menor o igual a 10? No. ¿Ok? Entonces ya no hago nada más aquí. Y puedo hacer lo mismo que hizo, lo mismo que hizo Álvaro. Yo me voy a mostrar siempre, algo así decía. Entonces vamos a ejecutarlo nuevamente. Y miren que mientras que la condición se cumpla, él va a realizar ese bloque de código. Y lo que está por fuera, obviamente, desde que no esté dentro de una condición, que valide, etcétera, se va a mostrar. Esto es bastante interesante. Veamos. ¿Qué pasa si yo hago un cambio aquí? Inicia en 0. Desde que sea menor que 10, muéstrame. ¿Qué me va a mostrar acá, en este código? Del 0 al 9. Es decir, ¿cuántos números me va a mostrar? 10 números, por supuesto. Desde que entendamos cuál es la condición, va a ser muy fácil. Además que no tenemos que saberlo siempre. Si tienes alguna duda, ejecútalo y prueba. Prueba. Listo, perfecto. Me mostró del 1 al 9. ¿Qué pasa si yo hago esto de acá? ¿Qué hará? No se mostrará lo que está adentro. ¿Por qué? Porque esta condición no se está cumpliendo. Vamos a ver si es verdad. Lo ejecutamos. Y efectivamente. Como la condición no se está cumpliendo, pues no va a ejecutar esta parte de acá. Perfecto. Otra cosa que se nos ha pasado explicarles es el scope de las variables. ¿Cuál es su alcance? Es decir, ¿cuándo puedo usar las variables? ¿En qué momento los puedo usar? En este caso, yo estoy utilizando la variable i dentro del ciclo for. ¿Esto qué significa? Que yo puedo utilizar la variable i tanto acá, en la estructura del for, como dentro de las llaves. Pero, ¿qué pasa si lo intento? Si intento acceder a esa variable i por fuera de esas llaves, nos va a sacar un error de no definida. Esta variable no la encuentra porque el ciclo de vida de esa variable comienza acá. Acá, donde estamos creando nuestra estructura del for y termina en las llaves. Es decir, dentro de las llaves yo la puedo utilizar más abajo. Es decir, acá, imagínense que aquí, aquí, hay, no sé, 10 líneas de código más. Pero yo voy a poder seguir utilizando i siempre y cuando su scope, su alcance, esté dentro de esas llaves. ¿Ok? Que eso quede muy claro porque eso nos puede confundir muchísimo y decir, oye, pero yo quiero tener esa variable i para más abajo. Si yo quisiera tener esa variable i para mostrarla aquí, ¿qué debería hacer? Debería declararla antes del for. Listo. Pero ahora, como yo la declaré antes del for, aquí ya no necesito declararla. La puedo quitar. Y es válido. Lo importante es que acá, para la sintaxis de javascript, php, java, y go, haya un punto y coma para que identifique que acá hay un inicio del proceso for. Vamos a intentar ejecutarla. Miren, me mostró del 0 al 10. ¿Por qué me mostró del 0 al 10 si ahorita me había mostrado del 0 al 9? ¿Por qué creen? Porque resulta que la variable i tuvo un aumento luego de mostrar el número 9. Cuando mostró el número 9, recuerden que este incremento se ejecuta antes de cerrar las llaves. Dijo, ok, mostré el 9, le aumente 1 y luego, aquí afuera, en la línea 6, utilicé la variable i y ya me mostró el número 10 porque había aumentado previamente. Ok, este for es igualito, voy a dejarlo más organizado, ok, porque es muy raro verlo así, vamos a hacerlo como se declara normalmente en los códigos. Este ciclo, voy a borrar esto, este ciclo es igualito en PHP, en Java, en JavaScript y en Go, a excepción de Go, que en Go no necesitamos las llaves y no necesito darle LED, ok, dependiendo del lenguaje de programación pues declaras la variable. Perfecto, ¿esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para recorrer grandes cantidades de datos. Cuando hablo de grandes cantidades de datos, puede ser un registro o muchos registros, ok, que, por ejemplo, supongamos que yo tengo la lista de asistentes al evento y quiero mostrarla, no voy a hacer un print por cada persona que llegó, sino que hago un ciclo que me recorra esa lista y los vaya mostrando, ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio más bonito y es mostrar la tabla de multiplicar de un número. Entonces, yo acá voy a colocar led número igual, quiero que hagamos la tabla de multiplicar del 7. Quiero mostrar la tabla de multiplicar del 7, así que voy a comenzar con i en 1 para no multiplicar 7 por 0. Voy a decirle que sea menor o igual a 10 para que me muestre del 1 hasta el 10 y acá adentro simplemente le voy a decir número coma aquí voy a colocar una x como el signo por, pero miren que es un carácter solamente porque quiero mostrar en pantalla algo, no quiero hacer algo con esa x sino mostrarla. ¿Cómo ocultaste? Esto está genial. Número por i es igual a número, aquí sí quiero hacer una operación aritmética, número por i. Vamos a ver qué nos muestra. Miren esto tan bonito. 7 por 1, 7. Olviden las comillas, esto es porque esta consola me muestra esas comillas pero no tiene nada que ver. 7 por 1 es 7, 7 por 2 es 14, 7 por 10 es 70. Ya estoy haciendo una tabla de multiplicar con cuatro líneas de código en realidad. Cuatro líneas de código y bueno, la tabla de multiplicar la puedo hacer de un mal un millón, no pasa nada. Con cuatro líneas de código hacemos una tabla de multiplicar rápidamente. Entonces, para esto nos sirve el ciclo for. ¿Hay alguna duda del ciclo for o pasamos al while? Veamos el segundo ciclo que lo vas a encontrar en cualquier lenguaje de programación, lo vas a encontrar en cualquiera y es el while. Nos sirve para lo mismo, para realizar varios procesos de manera repetitiva hasta que la condición se cumpla. ¿Cuál será la diferencia para que utilizamos dos ciclos si hacen lo mismo, entre comillas? Vamos a ver, el ciclo while nos puede funcionar como el ciclo for, pero puede ser utilizado para ciclos donde no se sabe un límite. El ciclo for sirve muchísimo para tener un límite. Tengo 50 inscritos. ¿Cuántas veces tiene que iterar? 50 veces. Pero, tú estás jugando un videojuego que te guste, algo así como Super Mario Bros. ¿Saben cuál es ese? ¿El 2? ¿O no habían nacido cuando ya se murió? Como ahora solo juegan Fortnite y todas esas cosas que nunca las he entendido. Pero vamos a suponer que están jugando, pierden sus vidas y él les dice, oye, ¿quieres continuar? ¿Cuántas veces debería salirse ese quieres continuar? Indefinidas, no sabemos. Tiene que mostrarle hasta cuando yo le diga, ah, no. Entonces, el ciclo while nos sirve más para ese tipo de ciclos porque va a, ¿quieres jugar? Sí, ok, juega. ¿Quieres continuar? Sí, ok, juega. ¿Quieres continuar? Sí, ¿Quieres continuar? No, ah, bueno, sal. Para eso nos sirve el ciclo while. Esa es su gran diferencia. Entonces, cuando miren qué ciclo necesitan, pues piensen, conozco los límites de inicio y de final, utilizo for. No sé cuánto va a durar porque el usuario es el que decide. Utilizo while. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Ah, bueno, primero voy a mostrarles que con el while puedo mostrar también de un número a otro. Entonces, simplemente número sea igual a 1 mientras que número sea menor o igual a 10. ¿Qué quiero hacer? muéstrame número. Veamos. Ejecutamos. Miren, los números del 1 al 10. O sea, nos sirve para lo mismo, pero no es tan bonito utilizar un while si necesito hacer un incremento. No, es tan chévere, es más chévere el for. ¿Para qué nos sirve el while? Ah, ok. Decía seguir jugando. Vamos a ver. Listo. Entonces, me vengo acá, voy a crear una variable que la voy a llamar continuar, le voy a asignar el valor de S, S minúscula, y le decimos mientras que continuar sea igual a S, entonces, uy, sea igual, igual, ¿no? Entonces, aquí estás jugando y le voy a preguntar si desea continuar, ¿verdad? A ver, permítame, miro la sintaxis, le hago un input. Entonces, a continuar le voy a asignar lo que venga por consola, lo que la persona digite, pero le voy a mandar un mensajito que le pregunte, ¿deseas seguir jugando? Muy bien, voy a bajar esto un poquitico para que se vea el código completo, mírenlo. ¿Por qué inicialicé la variable continuar en S? Porque si no la inicializo en ese valor, nunca va a entrar al ciclo, el ciclo set, esta condición se tiene que cumplir. Si la condición es verdadera, va a hacer lo que haya por dentro. Por eso la inicialicé en S. Vamos a ejecutarla. ¿Estás jugando? ¿Deseas seguir jugando? Sí. Estás jugando. ¿Cuántas veces lo puedo hacer? No lo sé, hasta que el jugador se canse. Cuando ya no quiera, pues ya voy a utilizar cualquier otra tecla y terminó. ¿Por qué? Porque ya continuar no es ese. Entonces, esa es la gran diferencia entre esos dos ciclos. para que lo tengan en cuenta y ya no digan ¿Cuál debo utilizar? ¿Debo utilizar for? ¿Debo utilizar while? Bueno, recuérdenlo. For, si saben, un inicio y un final. Y while, cuando es indefinido ese final. Vamos a hacer un juego para cerrar esta parte del ciclo de Adivina el número. Vamos a hacerlo acá rápidamente. Me voy a traer el código y se los voy a explicar porque recuerden que es un algoritmo. Listo. Atención a este jueguito. Por fa. Atención aquí. Vamos a enjucatar este juego. Voy a mostrarles cómo funciona luego la lógica. Él me está preguntando cuál es el número. Él me está preguntando ¿Adivina el número? Pero ni idea. Hay una técnica para adivinar un número en este juego y es dar un número muy grande y él siempre me va a decir el número que estás adivinando es menor o mayor e ir cortando por mitades de ese número. Me voy a explicar. Voy a darle 100 me dice 100 digita un número menor entonces no sé qué número será voy a darle el 50 50 digita un número menor voy a darle el 25 digita un número menor el 12 sigue siendo menor la mitad sería 6 digita un número mayor ok el número está entre 6 y 12 eso ya lo sé entonces 6 y 12 la mitad sería 9 un número menor entre 6 y 9 un 7 por ejemplo correcto ganamos qué chévere nuestro primer jueguito en E.E. Team ¿ah? vamos a ver cómo es ese código ok vamos a ver el código para entenderlo ese tamaño de letra está bien es que es para que quepa completo miren yo voy a hacer un jueguito y el número que tiene que adivinar la persona es el número 7 lo puse desde un principio luego hice una variable que va a ser la que almacene el número que va a digitar el jugador lo llamé usuario para identificarlo recuerden que lo ideal es nombrar las variables en inglés ya nos lo dijo Beto y no es porque sea cool ni nada de eso sino que la mayoría del código que ustedes encuentran en internet está en inglés y es más fácil poder compartir código si está en inglés porque el estándar de programación la mayoría no importa de dónde seas va a aprender en inglés ¿vale? listo mientras que el usuario no sea igual que el número ¿por qué le puse eso? porque yo no sé cuántas veces lo va a hacer entonces while es una mejor es una mejor un mejor ciclo para que la persona pueda jugar ¿vale? entonces mientras que el usuario no sea igual al número le voy a decir oye digita un número es lo primero dame un número perfecto le digo si el número que digitó el usuario es mayor que el número que está averiguando le digo digita un número mayor sencillo si el número que digitó el usuario es menor que el número que está averiguando le digo digita un número menor y ya saben la técnica arranquen con un número grande se van a la mitad luego la mitad luego la mitad y lo van a encontrar y si no y si no si no es porque a qué le pregunté si es mayor haga esto si es menor haga esto y si no es un qué un igual porque es o mayor o menor o igual no hay más opciones entonces acá le coloqué else y le coloco correcto y termina el juego porque cuando usuario sea igual a número ya no vuelve a jugar copiar acá pegar el clásico no y ahora bueno ya para mayor y menor ustedes utilizarán uno ah pues fácil mire mayor copiar ¿por qué podemos utilizar emojis? porque ahora los lenguajes de un emoji es otro carácter que es un poquito más grande tiene un tamaño un poquito más grande que una letra normal pero ya los lenguajes de programación aceptan ese ese carácter ese sería para mayor y para menor sería este copiar pegar vamos a jugar no no espérate listo me está diciendo que va al revés voy a pararlo voy a limpiar es que me confundo ahí ¿cuál es el número? 10 ¿por qué está al revés? ah claro 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 sí tiene razón arriba si es menor tiene que buscar un número mayor sí estaba mal mi lógica y si es menor si es mayor tiene que buscar un número menor no venimos para acá python es el if por eso no se confundan con la sintaxis la sintaxis tienen que leerla pero la lógica ustedes ya saben que es el if el if el else if a ver si nos funciona a ver detener limpiar ejecutar ah se va a toquear se va se va a detener el proceso porque estaba esperando un número entonces tú tienes que controlar esas cosas ¿vale? 10 un número menor me dice 5 un número mayor me dice 7 ¿ya? ¿dónde está el aplauso? genial entonces ya saben cómo podemos utilizar los ciclos y ven la diferencia entre los ciclos más usados en los debates de programación que son for y while for cuando sabes un inicio y un final igual cuando es indeterminado no sabes exactamente cuándo va a detenerse ¿vale? 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 ¡Gracias!